Nunca esperamos nada de Ticketmaster y aún así se las arreglan para decepcionarnos. Ticketmaster confirma hackeo que podría afectar a 560 millones de usuarios. Aquí está que confirmó nunca nada más que... ¡Ah! Pues tengan cuidado, eh, porque nos hackearon y ahora sí ya valió ver. ¡Ah, eh! No vaya a ser la de malas. Para ellos es como de... ¡Ah, no! ¡Es más barato que se los cargue la p*** a los clientes! ¡Yo qué! ¡Yo qué! ¡Ja, ja! Yo les voy a mandar un correo para librarme legalmente diciendo que... ¡Que aguas, aguas con sus cuentas! ¡Que estén pendientes! Este video está patrocinado por CyberGhost VPN. Un servicio buenísimo de VPN que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro mientras navegas por internet. Evitando así que terceros que se encuentren conectados a tu red y estén analizándola tengan acceso a tu información. Esto incluye a tu proveedor de internet. Pero no te preocupes, ya que gracias a CyberGhost VPN, puedes ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Esto se vuelve aún más útil si sueles conectarte a redes públicas, como las de bibliotecas, universidades o cafeterías. Además, sin duda, lo que más me gusta de este VPN es la habilidad de traspasar barreras de país cuando se trata de ver contenido. Ya que no solamente te permite ver videos de YouTube que estén bloqueados en tu país, sino que también te permite acceder a catálogos distintos y más amplios en 40 plataformas de streaming. Entre las cuales se encuentran Netflix, Hunu, Disney Plus y muchas más. Cambias la ubicación de país con tan solo unos clics y listo. Puedes disfrutar, por ejemplo, del catálogo estadounidense de Netflix, el cual tiene un 50% más contenido que el de Latinoamérica y España. Y lo mejor de todo es que te dejo en la descripción un descuento especial. Ya que a través de ese link lo vas a obtener por solamente 2.03 euros al mes y recibirás un bonus de 4 meses gratis. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Continuemos. Ustedes deberían de saber ya a estas alturas que sinceramente no me gusta tener que hablar acerca de Ticketmaster. Y la razón es que nunca se puede hablar de Ticketmaster por algo bueno. Siempre que terminamos hablando de Ticketmaster tiene que ser por algo malo. Siempre que nos toca hacerlo es porque o sobrevendieron boletos que porque compraron los recintos para poseerlos y hacer un monopolio con la industria del entretenimiento en vivo. O con que de plano forman parte de empresas que se dedican a la sobreventa y terminan ellos fomentando la misma y obteniendo probablemente dinero de algunos boletos sobrevendidos. Controversia tras controversia tras controversia. Y todos tenemos que terminar aguantando las porquerías de Ticketmaster como si de una relación abusiva se tratase porque al ser un monopolio o compras a través de Ticketmaster o te pierdes de ese evento que desde hace años habías querido ver de tu artista favorito. Lo cual se me hace bastante lamentable. Nunca esperamos nada de Ticketmaster y aún así se las arreglan para decepcionarnos. Pero resulta que recién sufrieron de un hackeo que termina exponiendo información sensible de todos los usuarios. Aquí está, mira. Ticketmaster confirma hackeo que podría afectar a 560 millones de usuarios. Aquí está que confirmó actividad no autorizada en su base de datos. Después dijo que un grupo de hackers dijo que habían robado los detalles personales de 560 millones de usuarios. Entre los cuales se encuentran datos de nombre, direcciones, números de teléfono y aquí dice detalles parciales de tarjetas de crédito de usuarios de Ticketmaster a lo largo de todo el mundo. Y yo digo, a ver, a ver, a ver, yo creo que dentro de todas las cagadas de Ticketmaster podría decirse que lo mínimo, lo mínimo que les pedimos al ya tener que usar su servicio horrible a la fuerza es que funcione bien. Es que cuiden los datos que esencialmente nos obligan a confiarles. Y ni siquiera eso pueden hacer, cabrón. Ni siquiera eso pueden hacer. Según sé, dentro de esto también podrían estar en riesgo muchos de los boletos que la gente haya comprado para los eventos, pues dichos también podrían terminar siendo accedidos por las personas que hackearon. Aunque ante eso, según yo, Ticketmaster dijo, no, no, no hay problema con los boletos porque no sé si vieron, no sé si vieron que ya se regenera el código de barras a cada rato. Entonces ni una screenshot ni una impresión de boleto te va a dejar entrar al evento. Lo cual también es una mentira porque, ¿qué crees? ¿Qué crees? Resulta que los revendedores ya encontraron la manera de hacer la ingeniería inversa a la manera en la que de forma dinámica se generan los códigos de barras de los tickets de Ticketmaster para poder entrar a los eventos. Lo cual les permite a ellos mismos generar tickets auténticos y saltarse la protección de sobreventa. Esto es increíble. Esto es increíble, de verdad. Es como de cagada tras cagada tras cagada y nunca se va a acabar esto con Ticketmaster. Su respuesta, al menos acá en México, fue la de enviar un correo respecto al hackeo. Aquí está una nota que dice, Ticketmaster alerta a usuarios por hackeo masivo de su base de datos en México. Fue vulnerada entre el 2 de abril y 18 de mayo por un tercero no autorizado. Ahorita voy a buscar el correo. Pero bueno, acá hay mucho que preguntarse al respecto. Vamos a volver a citar en esta ocasión un tuit del legendario Migala, o como yo le digo de cariño Minalga. Subió un screenshot del correo que le llegó, por alguna razón a mí no me llegó, quién sabe, supongo que me odian en Ticketmaster, quién sabe. Que puso, si tienen sus datos en Ticketmaster México, cambien su contraseña, porque además de ser un monopolio coludido con revendedores, no les alcanza para darle seguridad a sus bases de datos y se les filtraron conociéndoles, no dudo que los hayan vendido. Que esa es también otra cuestión bastante importante. ¿Quién garantiza que directamente no se les ocurrió venderlo? Ya sabemos todas las mañas horribles que Ticketmaster hace. Mira, aquí está el correo que le llegó que dice, Ticketmaster Data Security Incident on Third Party Database. Hola, lamentamos notificarle acerca de un incidente en el que su información personal pudo haber estado involucrada. Para nosotros la protección de la información y el aviso de nuestros clientes de cualquier situación de riesgo son sumamente importantes. Por ello le enviamos esta carta para compartirle que, voy a buscar en donde esté completa. Me encanta eso, es como de, si la privacidad de los datos de tus clientes realmente fuera importante para ti, no pasaría este tipo de cosas. ¿Y qué crees? Resulta que la cuenta de soporte de Ticketmaster le respondió el tuit a mi gala, perdón, diciéndole, hola fan. O sea, entiendo que esa es como la respuesta automática que Ticketmaster siempre pone, ¿no? De que, hola fan, pero es como de, hermano, ¿no crees que ante esta particular y delicada situación en la que potencialmente los números de mi tarjeta de crédito terminaron estando filtrados y cualquier persona la podría usar para terminar llevándome a la banca rota? No deberías de decirme, hola fan, ¿cómo estás? Disfrutando de eventos, ¿verdad? Ya te caché. Acuérdate que tienes acceso a preventas con City Banamex. Es como, no mames, es no tener vergüenza, güey, perdóname, pero es no tener vergüenza. Este incidente afectó a una base de datos alojada en la nube por un proveedor de servicios externo. Su cuenta de Ticketmaster incluyendo sus boletos permanecen seguros. Seguros como, cabrón. Y me encanta cómo se quitan responsabilidad diciendo, no, 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 es que hackearon a nuestro proveedor de bases de datos. ¿Cuál es tu proveedor, cabrón? Si quieres esos detalles danos, ¿no? Porque seguramente tienes el proveedor más barato y jodido y shady, güey, del mundo. A ver, perdóname, pero esa es tu responsabilidad. Porque eres una empresa de monopolio llena de dinero, cabrón, como para no invertir en un proveedor de terceros que te brinde de la seguridad necesaria para las cosas que tienes guardadas ahí. Hazme el favor, cabrón. Ahora, lo verdaderamente preocupante, acá está el extracto del correo. Mira, lamentablemente notificarla acerca de un incidente en el que su información personal puede haber estado involucrada. Según el texto, bla, bla, bla. De acuerdo con la información, el tercero no autorizado podría haber obtenido nombre, información básica del contacto, así como información de tarjetas de pago, tarjetas de crédito, débito y fechas de vencimiento. O sea, esencialmente podría decirse entonces que tienen los números de las tarjetas, porque según yo con eso la puedes clonar, o ya directamente ponerte a hacer compras en servicios en línea con ellas. Entonces, ¿qué está pasando acá? No, o luego también con el número de teléfono, puede que con esto aumenten llamadas de fraude, llamadas de extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, o sea, no sé si se entienda la extensión de riesgo ante esta filtración. En plan de que no estamos hablando de una filtración de para qué eventos compraste boletos, ¿no? Y que todo mundo vea que sigues comprando boletos para RBD porque no tienes vergüenza. No estamos hablando, estamos hablando de los números, los números de tarjetas de crédito o de débito en sus casos de las personas. O sea, estamos hablando de que potencialmente si alguien termina usando tu tarjeta, o te dejan deudas si es de crédito, o te dejas sin patrimonio si es de débito. El caso es que siempre pierdes. Y me encanta aquí como la responsabilidad. Ticketmaster nunca, nunca va a asumir responsabilidad sobre algo. Siempre le va a aventar la responsabilidad a los usuarios que no hicieron nada mal, más que haber terminado confiando en Ticketmaster, aunque sea la fuerza. Porque es lo que Ticketmaster te obliga a hacer al monopolizar todo lo que tenga que ver con el entretenimiento en vivo. Y me encanta, mira acá está. Ante los hechos, pidió a los usuarios mantenerse alerta y tomar las medidas necesarias para protegerse contra el robo de identidad y fraude. ¿Cómo? No usando Ticketmaster porque no hay de otra. Así como monitorear cuentas, estados de cuenta e informes de crédito para detectar indicios de actividades sospechosas. ¿Cómo crees tú que no conformes con monopolizar la industria del entretenimiento en vivo, formar parte de la reventa, en ocasiones haber sido acusados de sobreventa, y estar siendo constantemente investigados por la ley en todos lados por las prácticas horribles que hacen, todavía aparte, vienen a decir que entonces yo tengo diario activamente que estar checando todos los cargos de las tarjetas que alguna vez usé en Ticketmaster para ver que no me la hayan clonado ya. Hazme el favor. Nunca una p*** disculpa. Nunca un gramo de responsabilidad en esto por haber usado un mal proveedor de estos servicios. Nunca nada más que... Ah, pues tengan cuidado, eh, porque nos hackearon y ahora sí ya valió ver. Eh, no vaya a ser la de malas. No es posible. Quieren básicamente que hagamos su chamba. No es posible. Ahora, ahora, esto es lo verdaderamente preocupante que falta en esa nota. La mayoría de las veces los hackeos no son para chingar. Nada más. Bueno, o sea, sí, pero no al usuario como tal directamente. La mayoría de las veces este tipo de hackeos terminan siendo unos conocidos como ransom, en los que hackean a una empresa o a una persona y ya sea que encripten su información o amenacen con filtrarla, a menos que dicha empresa haga un pago al grupo en cuestión que los está extorsionando a través de esto. Y según esta nota, aquí dice que el grupo de hackeo llamado Shiny Hunters estaba presuntamente pidiéndole 500 mil dólares a Ticketmaster para evitar que los datos se vendieran a otras partes. Qué curioso que en el correo que Ticketmaster le mandó a la gente omitió esa parte. Porque definitivamente Ticketmaster podría pagar 500 mil dólares para que esos datos no se filtren. Ya ni modo. Pero tú crees que lo va a hacer, güey. Tú crees que lo va a hacer, güey. Para ellos es como de, ¡Ah, no! ¡Es más barato que se los cargue a los clientes! ¡Yo qué! ¡Yo qué! ¡Ja, ja! Yo les voy a mandar un correo para librarme legalmente diciendo que... ¡Que aguas! ¡Aguas con sus cuentas! ¡Que estén pendientes! Yo no sé ustedes, pero yo he estado pendiente de todas mis tarjetas, güey. Si veo de repente un cargo, güey, en OnlyFans, sabré que todo está bien con mi cuenta. Pero si empiezo a ver ya actividad sospechosa de repente, pues, ¿qué va a pasar? Lo que voy a terminar que tener haciendo va a ser cambiar todas las tarjetas que alguna vez haya usado con Ticketmaster, lo cual implica un proceso bastante largo y bastante de hueva y bastante doloroso, güey. Que termina cayendo encima de uno porque a Ticketmaster no le importamos los clientes. No le importa la ley, no le importamos los clientes, solamente le importa el dinero. Y ahora, esto me ofende muchísimo. Sobre todo porque a pesar de estar en pleno 2024, Ticketmaster activamente te obliga a brindarles de los datos de tu tarjeta. Y de hecho, la mayoría de páginas de internet que venden algún servicio o lo que sea, evitan a toda costa el procesamiento de esa información ellos mismos si terminan mandándolo a alguien más. O al contrario, precisamente, para evitar estos problemas de hackeo o de filtraciones, etcétera, terminan optando por mandar completamente el proceso a un tercero. No nada más el pago con la tarjeta, sino completamente que todo se procese y ellos nunca vean la tarjeta, como puede ser PayPal, por ejemplo. Bueno, no se puede pagar en Ticketmaster con PayPal. Y de hecho, me encanta porque también entre los tips que te dan es usa una tarjeta virtual y así esa tarjeta la puedes cancelar ante cualquier cosa. Cosa que tampoco se podía hacer con Ticketmaster. Porque los cabrones antes te obligaban a cuando ibas a imprimir los boletos, llevar también tu tarjeta física. Entonces, si los habías comprado con una tarjeta virtual que no existía, ¡te jodías! O sea, ellos por años hicieron todo lo posible para terminar quedándose con los datos de tus tarjetas. Incluso en ocasiones, a mí me tocó una vez que cuando fui a imprimir unos boletos al estúpido centro de Ticketmaster, el cabrón no solamente corroboró que mi tarjeta fuera la misma con la que compré, sino que anotó en la pu**a terminal de su computadora número por número mi tarjeta bajo la excusa, ¡Me lo pide! ¡Me lo pide el sistema! ¿Por qué? ¿Por qué te lo pide el sistema, cabrón? No me jodas. Ahora, después de las incontables funas que tuvieron, entre ellas la que pasó en 2022, cuando sobrevendieron boletos para el evento de Bad Bunny, ya están fingiendo que están haciendo algo al respecto y ahora ya tienen estos boletos dinámicos, ya los he usado en alguna ocasión, que es básicamente que lo enseñas en la aplicación y cada 5 segundos o 10 se está regenerando el código de barras del boleto y el anterior deja de ser válido. Por lo que ahí incluso te advierte que un screenshot ya no te dejaría entrar y que también si lo imprimieras no podrías entrar, entonces todo tenía que ser a través de la aplicación. Cosa que ya vimos, ya lograron hacer la ingeniería inversa y saber cómo replicarlo. Pero a ver, yo creo que todo esto perfectamente se podría evitar si Ticketmaster admitiera otros métodos de pago más seguros donde no tengas que dar la tarjeta directamente, como podrían ser PayPal, Apple Pay o Google Play. Es más, hasta imprimir un formato de pago que puedas ir a pagar en efectivo al OXXO, sería más seguro que meter tu tarjeta acá a Ticketmaster, porque ahora con qué confianza va a comprar uno boletos para eventos ahí. Mira, acá lo dice, mira, acá lo dice en su página, compra de boletos, métodos aceptados, puras tarjetas bancarias, puras tarjetas bancarias, todas las tarjetas bancarias, pero puras tarjetas bancarias. Entonces, que no les sorprenda. Yo sugiero activamente a todos los que hayan comprado alguna vez en Ticketmaster a pagar las tarjetas o cambiar, cambiar de plano sus tarjetas, yo probablemente sea lo que termine haciendo. Y que no les sorprenda si al final tratan de entrar a un evento para el que tienen boletos y resulta que ya pasó ese boleto, porque resulta que a través del hackeo también se filtró ese boleto. Entonces, qué horrible Ticketmaster, si 100 años vivo, 100 años, voy a odiar a Ticketmaster. Muchísimas gracias por haber visto esta queja en un clip. Yo me quedo un rato en stream con la gente de Twitch y de YouTube. Gracias por ver. Gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Y ya sabes, si estás buscando un VPN, esta es una opción excelente, que además te dejo a un precio accesible. Pues en la caja de descripción encuentras el link de CyberGhost VPN, donde podrás tener el descuento especial que te lo dejas solamente en 2.03 euros al mes. Y con 4 meses gratis. Recuerda también que esto te permitirá proteger tus datos mientras navegas y tener acceso a contenido que se encuentre bloqueado en diferentes plataformas de streaming, completamente libre de riesgos.